Buenos días amigos de Telecimarrón, les habla María Auxiliadora Pacheco, relacionista público de la Cámara Municipal Bolivariana de Brión. Amigos, nos encontramos acá en el salón de sesiones en estos momentos donde se está llevando a cabo un operativo donde la alcaldesa Liliana González hizo la adquisición de todos estos productos que pueden observar para darle venta a nuestro pueblo. Así que nosotros estamos aquí prestando un servicio para el pueblo en nombre de nuestra alcaldesa Liliana González. Como pueden observar, los rubros de la cesta básica para todo el pueblo. Aquí no se le está negando la venta de ningún producto a nadie. Tenemos, bueno, por acá vemos ahí harina pan, toddy, riqueza, la margarina, mabeza. Aquí no va a quedar nada porque lo ordenó la alcaldesa que la venta es totalmente para el pueblo. Así que nosotros acá nos encontramos, vuelvo y repito, para los que están sintonizando tarde, para su programa Pueblo en Acción en el salón de sesiones de la Cámara Municipal Bolivariana de Brión. Por instrucciones de la alcaldesa Liliana González, desde ayer hizo la adquisición de todos estos productos. como lo ordenó nuestro comandante supremo, dándole prioridad al poder popular, el mismo pueblo organizado, hizo su cola temprano, a tempranas horas de la mañana hicieron su cola. Camaradas, la perrarina que en los negocios populares nos cuesta 5.000 bolívares de 20 kilos, la pequeña de 4 kilos nos cuesta 700, 800. Aquí la tenemos a precios justos. Ahorita tengo conmigo a Ken Narváez del Zundé y puede dar fe de lo que estamos haciendo aquí. Buenos días, Ken. Bueno, sí, buenos días. Una vez más, gracias a Telecimarrón. En conjunto, pues, una actividad que se hizo el día de ayer con la finalidad de darle duro al bachaqueo, darle duro al contrabando de estos rubros estratégicos para el pueblo de Brión, el pueblo de Barlovento. Y bueno, el día de ayer se desplegó el Zundé, la alcaldía, el consejo municipal, la guardia bolivariana, la policía municipal, la superintendencia de precios justos con la finalidad de, bueno, acabar con este flagelo que nos hace daño a todo el pueblo. Un flagelo que sabemos que, bueno, como pudimos notar y verificar ayer, que vendedores de la empresa Polar se prestan para el boicón, que es un delito penado por la ley orgánica de precios justos. ¿Por qué boicó? Boicó porque agarraban y simplemente distribuían estos rubros en casas de familia que no contaban con ninguna permisología y que eso se prestaba al bachaqueo, al sobrepreso, a la especulación en nuestro pueblo. Aquí se está haciendo justicia, se le está vendiendo, como lo ven las cámaras de Telecimarrón, al pueblo a precios justos y sin especulación y se esconde todo estos rubros de primera necesidad. Ken, a nivel jurídico, el llamado a la gente que abusa de ese pueblo que nos está viendo en este momento. Bueno, sí, la superintendencia de precios justos viene realizando operativos, eso es lo que mejor conocemos como bodeguitas, a esos compañeros que nos escuchan a través de medios de comunicación, compañeros, a comprar al precio que es, porque sabemos que hay mafias que van de bodeguita en bodeguita revendiéndole estos productos, que son productos regulados a un precio especulador y después ellos se ven también obligados a subir el costo de estos productos y bueno, ellos serán los que llevarán la sanción, el comiso y las penas legales que se les tengan que implementar a cada procedimiento. Bueno, muchísimas gracias, fueron palabras de Ken Narváez, nosotros vamos a continuar aquí desde el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal Bolivariana de Brion, abasteciendo al pueblo como debe ser. Continuamos en las afueras del Salón de Sesiones de la Cámara Municipal Bolivariana de Brion a través de Telecimarrón y su programa Pueblo en Acción. Aquí vemos al pueblo en acción haciendo justicia contra la guerra económica, contra el bachaqueo. Vamos entonces nosotros a hacer una toma, un paneo. El pueblo tan organizado que ellos mismos a tempranas horas de la mañana hicieron su cola. Bueno, señora, estamos en vivo. Mucha gente abusa y eso lo sabemos, ¿no? Mucha gente abusa y eso lo sabemos y eso es lo que estamos contrarrestando. Por órdenes de la alcaldesa Liliana González, se está dando la venta de estos productos de la empresa Polar al pueblo. Aquí no va a quedar nada estrictamente para el pueblo organizado. No estamos acaparando como están diciendo, no. No, simplemente eso se resguardó y hoy se le está dando venta a todos los productos de la cesta básica para el pueblo organizado. Bueno, vamos a ver a quién entrevistamos por acá. Señora, le tiene miedo a la cámara, le tiene miedo a la cámara. Señora, ¿a qué hora está aquí? De las 5 de la mañana. Ajá, para adquirir los productos de la cesta básica. Sí, pero no lo voy a poder comprar, ni el jabón, ni la acción. Sí, bueno, pero habían bastante. Lo que pasa es que aquí más de 400 personas de las 5 de la mañana. Bueno, nosotros continuamos con su programa Pueblo en Acción a través de Telecimarrón. No tengo ningún aspecto, no tienen razón, no tienen razón. ¡Vamos a ver! ¡Un como, pum, pum! ¡Vamos a ver! ¡A分, pum! ¡Suscríbete en Neto!